Ventas moderadas en la apertura de las bolsas en Estados Unidos tras las subidas de ayer con la antesala negativa de los malos datos macro de China y la volatilidad europea. En la parte positiva de la balanza, las solicitudes semanales de desempleo han caído hasta las 300.000, registran su nivel más bajo en siete años. El mercado sigue digiriendo las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en la que los miembros del regulador ponían en tela de juicio el 6,5% de tasa de desempleo como referencia para la subida de los tipos de interés, algo que todo apunta tardará más en llegar de lo que se pensaba por los vientos en contra, dice la FED, de la economía. En el terreno empresarial, las malas perspectivas de Beth Bath & Beyond para los próximos meses hacen desplomar sus acciones en el S&P 500 durante la apertura un 6,30%. Por su parte, Family Dollar sube un 0,81% tras presentar resultados de su segundo trimestre fiscal. Además, las ventas en centros con más de un año cayeron un 3,8% en el último trimestre. Por último, nos fijamos en Ebay. Se deja un 2,22% tras confirmarse que ha llegado a un acuerdo con Carlican para no dividir la compañía del negocio de Paypal.